Ok Buena, 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 ¿cómo están? Aquí está Mark y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 El día de hoy vamos a jugar el desafío Mario sin fin en modo experto Desde cero, amigos Ya terminó esto Volvemos a jugar el desafío experto sin skip Así que, iniciemos Que la suerte nos acompañe, amigos míos Vamos para allá Vamos a pasar a gameplay Vamos a darle nueva partida Vámonos que nos vamos Vamos a ir poniendo un largo viaje Espero que sea igual de largo que el anterior A ver, sin skip ahora Junior, te veo tu intención era de meterte detrás del PC Oye, ese cable no No me cortes el internet ¿Qué es esto? La pantufla Para que se ponga a jugar No entiendo nada Nivel par raro Rafael, muchas gracias Ok Ok Vámonos Nos costó una vida en total Ahí está Rafael, muchas gracias Nuevo record Nice Super duper Vas para allá, amigos Segundo nivel 14 mariotes Ok Light adventure Creo que van a haber algunas palabras Que no me salgan por la congestión Muerto Porque no tenía que tomarlo No subió ¿Qué fue ese salto? ¿Qué fue ese salto? Ok 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 Ah Bien Tenía paracaídas Tenía paracaídas No me fijé en la marca Creo que hoy no voy a mi 100% gente Eso es un problema Ahora sí ¿Qué fue esa repetición? Muy tristísima la verdad Me encanta que tomó la moneda Pero no entró Fue como Wow Tomo la moneda Pero No No golpeo el bloque Sino que paso por la izquierda ¿Lógica Nintendo? Ninguna Ok Eso Eso no me lo esperaba Ok 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 Ah perfecto 7 vidas 77 monedas 777 Es la señal amigo Es la señal Tercer nivel Quizás no deber Juego resfriado Y ya me están pensando Ay bueno Aquí para compartir un rato con ustedes Aunque sea Aunque sea un desafío muy malo Que sea para compartir con ustedes Amigos Entré ahí porque había espacio ahí Ese bowser es un piño Ok Nivel superado Nivel superado Vámonos Vámonos Nice Cuarto nivel Mecanismo habilidad Mecanismo habilidad Espero mañana amanecer mucho mejor Para grabar el video del 1-1 Obviamente sigamos a los likes suficientes Si no Subo 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 Los top expertos Uy What? No entiendo nada Ok No mejora Este nivel está muy random Ok 10 vidas Vámonos Quinto nivel Vámonos Clásico Rompecabezas Y hay que eliminar a 78 Goombas Exactamente ¿Cómo hay que eliminarlos? Por abajo Nube voladora Que fue ese mini salto Quiero ver esa repetición ¿Por qué dio un mini Un mini brinco? What? ¿Por qué dio un mini brinco? ¿Lo vieron? Todos lo vieron ¿Cierto? Oh oh Bueno Me sirve para sacarlo Bueno Bueno Me sirven Muchas comillas Creo que era por arriba Ay dios El último Si fue como muy XD Ok Bien superado Nivel Random Están muy raros Los niveles Amigos Por lo menos Estoy un poco mejor En temas De la congestión Estoy peor Del tema De resfriado Creo que Hoy es el día Que me da la fiebre No gush Ay creo que Esto está feo ¿No? Ok Repetición Estuvo cerca A la segunda Y sin quejarnos Número 7 Curioso 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 Contra reloj Ok 10 segundos Corto Pero intenso Estrella Ay no Creo que Creo que Está medio Feo El nivel No F No me sale El segundo giro El segundo salto Está medio Está medio raro Porque cuando Está haciendo El giro Así O sea que Mario está Rotando No sale No sale Los saltos Por alguna razón Ahí estamos Vámonos Vámonos Nivel Número 8 Más o menos En la primera ronda Corto Pero intenso Habilidad Japonés Ay Dios mío ¿Qué pasa Con estos Japoneses? No 10 segundos Solamente 7 personas No han jugado Vámonos A la primera No sé Qué está pasando Con el algoritmo El día de hoy Pero bueno Nivel Nivel Número 9 Vámonos Otro Japones Este será El que elimine La primera Ronda Pues esto Indica Que sí La vida Está en el lado Derecho Derecho Esto es Esto es troll Este es troll Definitivo ¿No? Es troll Ah pues no Termina Se logró Va para allá Nivel número 10 Avanzamos Me empieza a doler Habilidad Contra jefes Japones ¡Vámonos! Ojos Ok Algo falto Bueno, ahí está Maro, un saludo a mi esposa Manía por el aniversario ¿Por su aniversario? Un saludote para ustedes dos, entonces Espero que se lo pasen muy hermoso ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años? Maro, un saludo a mi esposa Manía por aniversario Saludito a ustedes dos, Henry y Manía Cuánto tiempo ya Espero que se lo pasen muy lindo Ok, cosas escondidas Pues por acá, ¿verdad? Jajajaja Uy What? Hmm A ver Ok Ok Esto va a ser una batalla lenta Dos mil años más tarde ¿Me servirán de algo los P-Switch? Es solo para regresar a tomar el power-up Ay, Dios Chale, no hemos ganado vidas No sé desde hace cuánto rato Estamos a cinco vidas nomás Con el desafío Pero ningún skip, amigo Ningún skip Y nuevo récord también Vamos para allá Nivel número 11 Entonces Y cinco Eh, Botini desde Chile Música de disparos Ah, ahí no alcancé A ver Pensé que ahí iba a haber camino a la izquierda Me confié por la moneda Pensé que eran nubes Rikopo Vámonos Siete vidas Nice Nivel número 12 Ok Propeller Pilot Lo bueno Que tenemos vidas aseguradas Ah, pero si no alcancé a rebotar Y no me he hecho hacia la izquierda Ok Ya veo cuál es el problema El problema está entre la consola y el control Vámonos Le he llegado a un acerto Ah, sí Nice Vámonos Vámonos pa' arriba Bonito nivel, loco GG Número 13 Jaja, me crece Vámonos para allá A ver, speedrun de 20 segundos Contra el reloj individual Y japonés Qué miedo Salió la primera Y no me lo creo 11 varios Suscríbanse entonces Vámonos para allá Buena speedrun, loco Buena speedrun Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que se les haya pasado espectacular Como siempre para mis suscriptores Si aún es aquí Que baile ese dote Vamos por esos 800 me gustas Por iniciar este desafío sin skip Y la verdad estuvo bastante loco, ¿no? Y si eres nuevo y es primera vez que me ves Pues te invito a suscribirte Así que amigos Vamos a caminar los 80.000 suscriptores El suscriptor 80.000 podrá ser usted Así que ahí Muchas gracias por acompañarme Comparten el video ahí Con su abuela Con su padre Con su madre Con su tía Con su primo Con sus amigos Con el señor que vende el pan Con el señor que vende la tortilla O la señora que vende la tortilla Con el señor que vende la gaseosa Con el señor que vende el almuerzo en la universidad Compártelo con todo el mundo ¿Ok? Ahora sí Se me cuidan Los quiero mucho Nos vemos mañana con un nuevo videito Se me cuidan Y adiós